Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto con saludarte nuevamente. Gracias, igualmente. El gusto es mío, Gabriel. Gabriel, estás hablando sobre, se puede decir que un legado que dejaron los jugadores anteriores, como nombraste a Esteban, nombraste al Mago Valdivia, entre otros. Háblame ahora del presente de Colo Colo, sabemos que también aparte del Campeonato Nacional, que están aún junto del líder que unió en la galera con 25 y ustedes tienen 24, están peleando el torneo de Copa Chile, ¿por qué no salir bicampeón de ese torneo? ¿Cómo es el ambiente que está dentro? ¿Se habla del buen ambiente? ¿Cómo estás tú siempre expresándolo? ¿Y qué hablan con el profesor Quintero, el cuerpo técnico? Y cuéntame ahora, ¿cómo están para este partido crucial, ante un peligroso rival, ya que necesita sumar, que es Kuliko? Muy buenas tardes, muchas gracias Gabriel, un gusto. Bueno, obviamente nosotros sabemos que estamos, como te digo, no es de la boca para afuera, lo que yo te digo, que estamos muy unidos, muy felices dentro del Camarín. Creo que lo demostramos en cada partido, sobre todo el partido anterior, como te digo, sobre todo de mi perspectiva, que cometí un error para el equipo. Ellos estuvieron ahí para apoyarme, para subirme el ánimo, para estar ahí alentándome, y me sentía fortalecido detrás mío, que no me sentía solo, a eso voy, que no me sentía solo cuando cometí ese error, sino que ellos me apoyaron, me ayudaron para seguir adelante, y yo lo noté, lo noté. Y eso a mí me dejó, pero me fui feliz para la casa por esa sensación. Por esa sensación. Y esos son los detalles que marcan a los grandes equipos. Tenemos que seguir así, porque sabemos que no siempre se va a ir con la linda, por llamarlo así. En algún momento podemos tener, ojalá que no sea así, pero en algún momento puede ser que no estemos en la misma situación, o no encontremos nuestro juego por algún motivo, y ahí es donde más fuertes tenemos que estar, más unidos tenemos que estar, como fue el partido anterior. Así que eso es lo primordial que veo hoy en el presente, y que lo vemos todos. Y luego con el partido de Curicó sabemos que es un rival muy duro, que se va a venir a jugar su opción acá, para poder seguir sumando puntos, salir de la zona donde está, pero nosotros también queremos dar el todo por el todo para seguir sumando tres puntos, y no dejar que se nos escape Calera, para poder estar peleando ahí arriba como tiene que estar Colo Colo, así que vamos a ir por esos tres puntos como sea, jugando bien, metiendo y corriendo como lo hemos hecho hasta ahora.